Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi canal. El día de hoy les traigo otra idea de un nuevo diseño para Halloween. Espero les estén gustando mucho estos videos, ya que estoy poniendo mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo en estos videos. Y chicas, bueno, regálenme un me gusta para yo seguirles haciendo más videitos de uñas, tanto de uñas como de peinados y de todo lo que ustedes ya saben. Vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, ya tengo mi manita previamente preparada. La brocha que estoy utilizando es el número 12 y es de Puchineos. Vamos a comenzar, chicas, aplicando nuestra primer perlita en un tamaño grande, justamente en zona de peralte. De ahí vamos a estar pasando a difuminarlo hacia abajo. Chicas, les tengo que mencionar que los colores de Kear Sky en color tienen una consistencia un poquito más, no sé, un poquito más gruesa, un poquito más, no sé, un poquito diferente. Me gusta, me gusta la consistencia. Así que, bueno, vamos a estar empezando a difuminar hacia abajo, limpiando nuestra brocha constantemente, volteando nuestro dedito constantemente para mirar dónde aplica más acrílico y dónde no. Después de eso vamos a estar pasando a aplicar nuestra segunda perlita de acrílico justamente, nuestra segunda perlita de acrílico justamente encima de la que hemos aplicado. Después de ahí pasamos a difuminar hacia abajo. Después de eso pasamos con nuestra tercera perlita de acrílico, súper, súper pequeñita, y la aplicamos encima de la que previamente hemos aplicado. Recuerden que todos mis videos son especialmente para principiantes, ya que están muy, muy bien detallados para que ustedes puedan mirar cómo obtener resultados súper bonitos, súper rápido y en poco tiempo. Después de eso pasamos con una perla pequeña y la aplicamos lo más pegadito posible a zona de cutícula, pero sin tocar piel. Pasamos y difuminamos hacia abajo, limpiamos nuestra brocha constantemente, nos aseguramos de limpiar muy bien los laterales para evitar lo que serían los desprendimientos muy, muy rápido si se nos corre el acrílico en la piel. Después de eso pasamos a nuestro dedo índice y vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Voy a estar aplicando mi primer perla de acrílico en tamaño mediano, justamente en zona de peralte, de ahí paso y difuminó hacia abajo, asegurándome de limpiar muy bien los laterales y de limpiar mi brocha constantemente. Después de eso pasamos con nuestra segunda perlita de acrílico, la aplicamos justamente de la que hemos colocado, difuminamos hacia abajo, asegurándonos siempre, chicas, como pueden mirar, de ir muy bien hacia las paredes de la uña, súper, súper importante para que ustedes puedan obtener un buen resultado. Después de eso pasamos con nuestra tercera y última perlita de acrílico, la pasamos a aplicar lo más pegadito posible a zona de cutícula, empujamos hacia arriba y dejamos para que el producto se autonivele solito y difuminamos. Los productos, chicas, tanto el color blanco como el rojo que estoy utilizando son de Nod Polish y el negro que voy a estar utilizando en el dedo meñique es de Moro Ones. Así que, bueno, las dejo mirar y regreso con ustedes desde necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! Music Licensing Reimagined Artlist I.O Music Licensing Reimagined Ahora pasamos con la aplicación de acrílico transparente para encapsular y darle el grosor necesario a lo que serían nuestras uñitas. Pasamos, aplicamos una perla de acrílico grande y de ahí pasamos a difuminar hacia abajo. Recuerden, chicas, que cuando yo aplico lo que sería acrílico en mi mano en práctica no le doy el grosor necesario a mis uñas porque no lo siento que sea necesario. Vamos a estar pasando en el dedo del medio y, chicas, aquí quiero que ustedes miren lo que estoy haciendo. Voy a empezar a dar parmaditas en todo lo que sería mi acrílico transparente. Es algo que yo no hago, chicas, pero en esta ocasión era justo y necesario porque sentía y yo estaba mirando que había como muchas burbujitas de aire en ese acrílico transparente. Entonces, si lo dejo así, al secarse se van a estar mirando y para nada se va a ver bonito. Entonces, si a ustedes les pasa eso, solamente pasen y den un poquito de palmaditas rápidamente y después pasen a difuminarlo hacia abajo. Limpien muy bien los laterales para evitar que esas uñas se miren súper, súper anchas y listo. Después de eso vamos a estar difuminando. Limpiamos lo que será la puntita, laterales. Entonces, brocha constantemente es súper, súper importante, chicas. Otra cosa súper importante es que practiquen mucho lo que sería la consistencia de su polvo y su monómero. Siento que es uno de los pasos súper, súper importantes que ustedes tienen que hacer y después de que ustedes hayan logrado eso, ustedes ya están listas, chicas, para ir a hacer uñas y conquistar al mundo. Bueno, ya que les dije eso, las dejo mirar y regreso con ustedes desde necesario. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a estar pasando con la limada, chicas, y vamos a estar agarrando ustedes, ya saben qué. Mi lima de Tommy Taylor. Y vamos a estar limando laterales, vamos a ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, limando, limando muy bien. Y como pueden mirar, yo no hago tanto lo que sería la limada, chicas, solamente paso y elimino cualquier gotita de acrílico que se me haga corrido y solamente no hago tanto esfuerzo porque la aplicación de acrílico fue muy bonita y parejita. Así que vamos a estarnos asegurando limar muy bien lo que será la puntita, laterales, acuérdense siempre de ir de lado a lado, de ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, nunca quedándonos en el mismo espacio y siempre les recomiendo mucho que sostengan su lima recta, que nunca la ladien porque vamos a echar a perder lo que sería la forma de la uña que ustedes ya tienen previamente. Entonces les recomiendo que la sostengan derechita. Después de eso, chicas, vamos a estar pasando con lo que sería nuestra pulidora y vamos a estar utilizando la pulidora que es de Quieres Sky y vamos a estar utilizando la punta que es 5 en 1 en el grano mediano. Vamos a estar limando muy bien por la parte de arriba y yendo muy bien en zona de cutícula para terminar de sellarla y también para eliminar lo que sería el sexo de acrílico y también para darle esa forma súper bonita y que las uñas nos queden perfectas. Después de eso, chicas, vamos a estar haciendo exactamente el mismo procedimiento en todas, todas nuestras uñitas. Chicas, aquí les quiero mencionar que me removí lo que serían mis uñitas y no me las he terminado de quitar por completo, así que quiero que me disculpen, no se fijen en mis uñas. Les prometo que me las voy a estar quitando pronto para hacerme otro diseñito porque la verdad estas ya se miran súper súper mal, pero bueno, vamos a estarlas dejando mirar y regreso con ustedes desde necesario. ¡Suscríbete al canal! Un paso súper súper importante, chicas, en este video en especial es que tienen que pasar con lo que sería su lima de mano por encima de la uña para eliminar rayones muy grandes que les haya quedado de la pulidora. Después de haber utilizado su lima de mano, tienen que pasar con su lima de esponja. Si es que ustedes van a pintar uñas o van a hacer algún diseño con pinturas o geles, súper súper importante que lo hagan porque eso les va a estar ayudando a que a lo largo de ustedes aplicar sus geles o sus pinturas no se vayan a empezar a correr por entre los rayones que les hayan quedado porque les he de mencionar que a mí me ha pasado, entonces es algo que yo he aprendido y es súper súper importante que no escriben este paso. Creo que las voy a estar dejando mirar y regreso con ustedes si es que tengo algo que agregar. Vamos a comenzar con el diseño, chicas, asegúrense de sacudir y limpiar muy bien su manita antes de realizar eso. Voy a estar pasando a agarrar lo que sería este instrumento que utilizo para pegar la piedrería y voy a estar agarrando la puntita que es un poquito que es en metal y voy a empezar a dibujar un globo, chicas. Siento que si tú eres principiante y se te batalla un poquito lo que sería hacer el neo art o arte, pintar con la brocha, te recomiendo mucho que utilices esto, chicas, porque al ser un instrumento un poquito más fijo, que no se mueve o que no se dobla, te va a estar dando mejor control de lo que sería la pintura y también de lo que estás haciendo. Es lo que yo siento en lo personal porque yo intenté hacer el globito con mi brocha, pero la brocha se me iba para un lado, se me iba para el otro, entonces dije bueno, voy a hacerlo con esto, intentarlo y creo que funcionó muy bien. Otra cosita súper importante que te recomiendo es que si tú tienes un muy mal pulso y te tiembla mucho la mano, es que apoyes tu codito en la mesa o apoyes tu dedo meñique en la mano de tu clienta o en tu mano de práctica. Tu dedito meñique te va a estar dando mucho, mucho control y te va a estar ayudando a tener un buen balance, que no te vayas a ir de un lado a otro o que vayas a hacer todo un desastre, así que te recomiendo mucho que hagas esto. Voy a estar aplicando este color rojo que es de John Neos chicas, lo mezclé con un poquito de color negro para que lograra un color más profundo y de ahí vamos a estar bajando como que este puntito para hacerle la figurita del globo. Les tengo que mencionar chicas que este diseño fue inspirado y en la cajita de informaciones voy a estar dejando lo que sería el nombre de la personita, de la foto en la que me inspiré. No me salió exactamente igual chicas y tampoco quise que me saliera exactamente igual, ustedes saben que todas tenemos una mano completamente diferente y por más que tratemos de hacerlo exactamente igual, nunca nos va a quedar igual. Después de eso vamos a estar pasando a dibujar lo que sería una parte del rostro, una parte del rostro del payaso It y vamos a estar haciendo solamente el ojito. Para esto les recomiendo chicas que utilicen una brochita con una punta un poquito más chiquita y finita para que puedan hacer trazos y detalles muy muy pequeños. Otra cosa que les recomiendo demasiado es que tengan a la mano una de estas lamparitas que pueden ustedes secar o sellar más que nada lo que sería el color para que no se les vaya a correr y les permita avanzar mucho más rápido ya que no van a estar metiendo y sacando lo que sería la mano a lo que sería la lámpara muy grande. Entonces les recomiendo que tengan una de estas lamparitas ya que esto les va a estar permitiendo sellar solamente el color para seguir pintando lo que serían los demás trazos súper pequeños. Como pudieron mirar aquí yo pasé y mojé mi pincel con un poquito de acetona para poder regar como si fuera un tipo rimel regado como si se lo hubiera corrido la pintura. Después de ahí pasé a agarrar este color amarillo y lo voy a estar aplicando. Pasamos a secar en lámpara un poquitito chicas. Es algo que no debí de haber hecho aquí porque me tardé demasiado. Vamos a estar aplicando este color amarillo después de haber terminado de secar. Vamos a estar pasando a aplicar el mismo color negro para simular lo que sería la pupila de lo que sería nuestro ojito. Y les tengo que decir chicas que es un diseño súper súper creepy pero me gustó demasiado. Es ideal para Halloween. Recuerden que son diseños para Halloween súper súper creepy. Va a haber uno que otro más bonito que no se va a mirar tan creepy. Pero igual chicas a mí me gusta salirme de mi zona de confort. Me gusta aventarme a cosas nuevas, cosas diferentes. Y me gusta retarme más que nada a mí misma a hacer cosas que tal vez yo nunca pensé que podía hacer. Así que las invito a que ustedes hagan lo mismo. Bueno chicas para esto voy a estar utilizando las mismas pinturas que son de John Neos. Espero les guste mucho este diseño. Si te gusta, si te gustaría recrearlo, déjame saber en tus comentarios qué opinas de este diseñito. Si lo utilizarías o no. Y bueno las voy a estar dejando mirar ya que aquí van a ser muchos muchos detallitos lo que voy a estar haciendo. Y siento que ustedes van a aprender mejor mirando que escuchándome como les he mencionado en varios de mis videos. Así que bueno las dejo mirar y regreso con ustedes de ser necesario. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de haber terminado de dibujar todo lo que sería la carita del payaso este. Vamos a estar aplicando el payaso este. Del payaso vamos a estar pasando a aplicar lo que sería nuestro toe coat en este terminado brilloso o shiny. Y vamos a estarlo aplicando en todas todas nuestras uñitas chicas prácticamente sería el final del video espero les haya gustado mucho por favor si te gustó déjame saber en tus comentarios qué piensas lo utilizarías o no. Por supuesto suscríbete si no te has suscrito regálame un me gusta no sean malitas ya que de esa manera ustedes me van a estar ayudando a llegar a más personitas y por supuesto ayúdame a compartir mis videos en tus redes sociales favoritas si es que tú deseas. Nos estamos mirando en un próximo video chau chau.